Acá en mi ciudad de Gózen, nadie ha salido a respaldar a esta presidenta, según ella es presidenta. Pero para el pueblo, para todo el Perú, ella es una asesina, porque nadie la quiere acá. Viene a entregarnos frazadas, eso no queremos. Si ella quiere que nos traiga obras, carreteras, que nos traiga pistas, que nos traiga desagüe, que nos traiga gas. Queremos vivir con todos esos beneficios. Pero esta sinvergüenza ha traído de otros sitios, ha traído ollas comunes, no son del pueblo. Encima han venido a hacer y se la ha llevado a una madre que tiene tres hijos. Quiero señalar eso, ¿no? Ha habido una persona detenida, una de las compañeras de aquí. Ustedes han estado gritando, han estado gritando en contra de la presidenta. ¿Y por qué la policía se ha llevado a esta señora? Porque ella está gritando, está pidiendo, justa razón, que traiga obras, no que traiga migajas. Porque siempre, toda la vida, vienen y traen, engañan al pueblo. Todos los presidentes que han entrado toda la vida, pero hoy el pueblo ha despertado. Hoy el pueblo ya tiene dignidad. Entonces nosotros no queremos, porque en todos los canales nos hacen pasar vergüenza. Ciudad de Gosen, título chico, eso es lo que no queremos nosotros. Ya basta, señora asesina, basta de manipular a las ollas comunes. Y ahora, mira, usted ha venido a hacer desmante acá, a mi ciudad de Gosen, y se le han llevado a una madre que tiene tres hijos. Encima, un hijo es enfermito. ¿Quién lo va a ver? Por favor. Por favor, señores policías, si ustedes lo tienen, suéltanlo a la señora, porque ella no ha hecho desmante, no ha hecho nada. Acabo de mandar a Marcela, que está en producción, revísalo por favor Marcela, el video que nos han proporcionado aquí los vecinos, el momento de la detención a esta señora. Yo quiero hablar con más testigos, por favor, venga, 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 venga. La prensa también que informa, mira, antes cuando estaba Pedro Castillo, cuando estaba Pedro Castillo, la prensa iba en todos los mercados. Subió el precio, subió, pero ahora esta asesina que está gobernando, no, ni siquiera van las prensas a ver el precio. Cómo se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado. Ahora el agua también están negociando. Cómo vamos a vivir el pueblo, cómo vamos a vivir. Cómo vamos a vivir.